¿Cuál es su nombre y su comunidad? Por cierto, depende de la comunidad de la Reyes. ¿En qué año está? Desde la carrera, tercer año. ¿Por qué estudia en el CEA? Estudio para el día de mañana, hacer algo y ayudar a mi familia y a mi comunidad. ¿Qué ha significado para usted estudiar en el CEA? Estudio para estudiar en el CEA, que me ha ayudado bastante. Abusinó a mis personas, me ha ayudado mucho. Y con su parte de mi directora que me ha dado y de mis profesores que me han ayudado mucho. ¿Qué es lo que más le ha gustado del CEA? Lo más que me ha gustado es tener bastante conocimiento en hortalizas de los trabajos de tomate. Eso y lo que es un árbol, un fruta, todo lo que lo ha enseñado en CEA. ¿Qué consejo le daría a usted a los chubines que quieran entrar a estudiar en el CEA? Bueno, a los chubines que quieran estudiar o que quieran prepararse. El consejo que le doy es que el CEA es el lugar donde uno pueda prepararse y tener conocimiento para seguir adelante. ¿Qué planes tiene para su futuro? Bueno, los planes que tengo para el futuro es crear un negocio de tomate para así poder sacar algo adelante. Muchísimas gracias. Gracias.